Hoy te tengo una batalla épica entre borrow y lend. Seguramente has tenido esa complicación. ¿Cómo digo prestar? Bueno, si tú eres el que recibes, entonces tendrás que decir borrow. Si tú eres el que das, entonces tendrás que usar lend. Ejemplos. Unos ejemplos muy de escuela. ¿Puedo yo tomar prestado tu lapicero o tu pluma o tu bolígrafo? ¿Puedo yo tomar prestado tu lapicero o tu pluma o tu bolígrafo? Yo recibo, yo tomo. Tomo prestado. ¿Puedo yo tomar prestado tu lapicero o tu pluma o tu bolígrafo? Pero tenemos este. Fíjate cómo cambia el que hace la acción. Aquí yo tomo prestado. Aquí tú me prestas. ¿Can you lend me? Tú me prestas tu pluma o tu lapicero o bolígrafo. ¿Can you lend me your pen? ¿Can I borrow your pen? ¿Pronización? Borrow, lend. Este es regular. Quiere decir que en pasado y en pasado participio sería así. Borrow, no le pones la ere. Este es irregular. Quiere decir que en pasado, le vas a poner una t y en este caso es igual el pasado participio. Lend con t nada más. Son dos verbos. Nos vemos en la próxima. Por cierto, se aceptan sugerencias para el próximo live. Y también se aceptan preguntas, digamos, para resolver dudas que tengas para tu examen de fin de año. O tu examen extraordinario. O simplemente una duda que tú tengas. Nos vemos en la próxima. Recuerda suscribirte a todas mis redes sociales. Teacher Ignacio Chávez. ¡Gracias!